En Michoacán, una familia de médicos tuvo que huir de una comunidad indígena del municipio de Paracho tras atender a un paciente con COVID-19, o que parecía tenía COVID-19, y que falleció horas después. Los pobladores los acusaron a los médicos de haberle inyectado una sustancia para matarlo. Hoy nos tocó ser testigos de la estupidez y de la ignorancia de nuestra gente. Hoy, día lunes, salimos huyendo del pueblo de Paracho, porque nos golpearon y nos tocó ver cómo una profesión tal noble, que es el ser médico, se ha convertido en un delito en este puto país. Un grupo de entre 15 y 20 indígenas, en presunto estado de ebriedad, acudió al domicilio del doctor Salvador Jasso, en la comunidad de Ahuirán. Al no encontrarlo, agredieron a su hijo Salvador, también médico. Pero ponle donde se ve la botella, donde se ve que llegan bien pedos. Uno de ellos responde agresivamente que cómo no va a estar el hijo de su puta madre. A lo cual, pues obviamente, venían los alcoholistas, traían caguamas y cerveza. Como veo que se empiezan a poner agresivos, pues yo cierro la puerta, me jalan, me empiezan a golpear. Entonces, literalmente, pues me secuestraron, me quedaron secuestrada. Que, pues hasta que no saliera el doctor Jasso me iban a dejar. No, pues a mi mamá se le dejaron ir a golpearla también, se la querían llevar. Nomás se agarraron a golpear como pendejos. Ambos fueron golpeados y resultaron severamente lesionados. Tras la agresión, huyeron de la comunidad, ya que los pobladores le atribuían al médico la muerte de un indígena que había sido atendido por la mañana con un cuadro de probable COVID. La Fiscalía Estatal ya investiga esta agresión. El mismo día de hoy, en la mañana, le llevaron a un enfermo que no estaba saturando oxigenación, traería hemonía típica. Él lo único que hizo fue inyectarle dexometasona, que es fuera de sinfama, y remitirlo al hospital porque es lo correcto. O sea, se lo llevan supuestamente, no se sabe si al seguro. Se dice que se lo llevaron directo a su casa, pues él fallece. El problema es porque supuestamente mi padre le inyectó una inyección para que se muriera. La Fiscalía Estatal La Fiscalía Estatal